qué tal mi gente el vídeo del día de hoy es un vídeo muy especial podríamos decir porque porque ahora es cumpleaños del viejón de mi abuelo se me hace que cumple 72 o 73 años la verdad no me acuerdo pero no no esos dos son entonces el viejo me ha marcado ahora en la mañana y no le he contestado no le he contestado no lo he felicitado nada porque porque no es de que te que fuera la calle está escuchando no está el viejo lo que sí que ya está la moto y yo sé que está en su casa entonces lo que vamos a hacer el día de hoy gente es que voy a comprarle un regalo porque para regalárselo al viejo y por ser su cumpleaños entonces he pensado que regalarle pero no les voy a decir hasta ahorita que vayamos le voy a hablar al óscar a ver si está despierto para que me acompañe loco y no sé si va a ir a culiacán o anabolato comprarlo ahorita va a ver a dónde voy entonces no le voy a hablar al viejo entonces no le voy a hablar hasta que lo vea al rato son las que no son son las puras 12 del día ya 2 de la tarde entonces me voy a echar un baño gente y me voy a echar a la fuga panabolato voy primero allá a ver si encuentro algo y a ver qué dice el viejero hasta aquí me apareció mi mamá estaba viendo un vídeo de ahí está el viejero entonces gente voy a buscar el regalo del viejo y a darle el abrazo porque cumpleaños es un año más de vida que dios no lo dejó al viejo gracias a dios porque pasó por muchas cosas por kobe y por todo en un año gente entonces vamos a ir a buscar ese regalo ahorita le muestro cuando lleguen los plebes valió roña ando buscando unos cinchos de esos de matraca porque para el regalo que voy a hacer ocupo los cinchos nomás que no los salió por ni un lado ya pero con esto la vamos a hacer ya ni modo ya le perdía con esto nomás que hubiera recoger la camioneta al lavado la dejé lavando pero que hubiera a pie por ella ya para arrancar en panabolato porque ya es tarde y el viejo se ha agitado que no lo felicitamos no todavía no ha salido el viejo me pedo caminarlo ahorita que está fuerte la calorcita pero nomás como de agencia yo les como dejó el güero por dentro hasta que por fin lo llamó al viejo siempre los cariños cuando han ido a comprar un disco porque esta camioneta de disco miren y trae donde saca nomás que agarra puros originales y puro gerardo ortiz y no sé qué pero vamos a ver qué nos puede dar el viejo por los disquitos te lo voy a pedir uno de puro del fantasma y así que relleno he hecho un disco para cada de los perrones como para que se mueva sabroso el oscar para que se mueva sabroso el oscar como que bueno regalarle el viejo para que ande justo para que ande justo que lo disfruten hay que de perder las bolas de truza hay que comprarlas ahorita ahorita andamos pensando que regalarle al viejo que le podemos dar una truza ahí en una razada en una razada una truza del elefantito vete a ver que que le vamos a hacer lo primero que lo voy a comprar ahorita se los voy a mostrar a ver donde los voy a hallar nomás porque esta batallosa allá de esos pero nuevo en nuevo pues hay muchas usadas hasta me las puedo robar pues pero yo quiero una nuevecita de paquete pues si me entiendes entonces ahorita vamos a ver si la hallamos gente tu no sabes a que nos vamos a llevar aquí va a quien esta va verde uno no va a salir por aquí y fue su chingada y fue su chica que fue esta va mira 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 cuando nos esta esperando mira 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 oye vamo viejo suba se vengase vamo viejo suba se vengase ya van viste si viene en moto venga en el medio venga la moto que oye viejo estaba aburrido viejo ahora es cumpleaños a mi abuelo venimos a buscarle un regalo feliz cumpleaños cantamos la mañanita verde no es verde no pero en ingles como es papi verde papi papi tu verde bueno pues ahorita vamos a ver que tal para acá para el centro a ver si hay eso que ando buscando mi amor porque si esta tan solo aquí tan tan junto a ustedes porque me gusta esta conexión estamos juntitos mira 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 acá tiene la mano por arriba mira ya que te empieza a agarrar la orejita ya va de arriba la cosa que se cachonde por la neta lo que andaba buscando era una java porque la java que trae mi abuelo en su moto esta muy jodida ya y quise buscar una de paquete pero no ayer con esa dice la cariño que con esta eres no viejo tiene que ser una tiene que ser una buena viejo por que no pues de plástico igual pero aquí vamos a llegar a una verdulería gente a ver si nos venden una si nos van a hacer el paro ahorita una buena no no nos venden java aquí no vamos a encontrar ni una no nos venden java dile que nos hagan el paro dile díganle un favor jaja jaja pues llegamos pero no había ni una java jaja ahora estamos a buscar otra wey otra yo sé que estamos a hallar una eso es chingada no puedes hallar una java loco te das cuenta los pleys dicen que quieren desarmar una una carretilla de la ley quitarle los fierros y dejarlo puro plástico pero no pero de buena calidad viejo que lo que importa es lo que andamos buscando nosotros calidad pues entonces la primera misión ya que cumplida entonces ahora que más le compramos un pastelito es que el moño no lo has visto el moño ah ya tengo moños ah ya tengo la casa viejo ah pues entonces ya ahí empezaba wey esta vez hay que quede plástico si es que ya la que traía a él ya está muy jodido ya ya que ponga una buena pues el viejo bueno entonces vamos a ir por un pastelito para el viejo y un moñito para que ponga la java nuecita pues y aquí vamos llegando gente al verdadero regalo que le vamos a hacer al viejo ahorita le vamos a comprar una moto viejo ay no más no más que vamos a ver cuáles hay hay que llevarle un globo torreto si también viejo a ver pues esta no le va a gustar vamos a verla cuáles son las buenas que por aquí no le va a gustar ni una porque esta está muy alta y estas no son cofas no allá adentro están las buenas eh una de estas mira una de estas eh para la cama la podemos meter mira viejo a ver si vete viejo como nos vieron a youtube la cama ya la podemos ver a ver mira como nos vamos a ir no bien chulo se mira y no trae cual de atrás no mira no no a la vez no le va a gustar al viejo le va a gustar la vamos a meter la tortilla aquí no andamos buscando gente una motito 125 150 ay la tonta pierna mira esta va a ser mira esta va a ser como la ves tu con esta no ves esta chilea jala machinesa tu tienes tu apatio número A si y si repara no si repara miren gente esta va a ser la moto esta bonita era aca donde salía esta moto va wey si porque eran amarillas que color eran amarillas miren gente y esta ya trae cargador trae marcador de la gasolina y pues cero kilómetro wey pues vamos adentro a ver que que nos dicen en cuanto anda y pues para soltarle el villano para llevarnos esa perrona ay que rollo está largo de tiquetón viejo está largo el tiquetón viejo para pagar para pagar ¿eh? ¿no esperas está en caliente viejo con el pedo ¿cuánto va a ser? a ver mierda 30 mil pesos ¿te resta en la feria? ¿cuántas copas? ahorita la mitad perdida ahorita ahorita ah pues yo lo pago ahí allá ni cuando me case voy a firmar tantos papeles como firmar y todo lo que ya quedo vamos a echar la capelona para que para que llegue con cero kilómetros ¿estás lo entiendes? sí así que llega con un kilómetro oye 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 ya lo que yo dije no va a poder vamos a abrir aquí para echarla va a andar a pie el viejo ya 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 mire la cara ahí lo que no te lleven sí no baño lo que me la hago va a arrasa abajo cuando ma ahí este amarrado le hacemos chilo ah viejón va andando atrenando mi abuelo quedo bien amarrado bueno pues esperemos y le guste su regalo mi abuelo que se lo estamos haciendo con todo corazón y esfuerzo ojalá y le guste al viejo no, si le va a gustar, yo se que si va a gusto, lo único pero que no trae luces como a él le gusta pues le va a meter luces LED y le va a meter todo el despegador los viejos van a ver entonces aquí nos vamos a dirigir a ver la reacción del viejo gente de esta que veníamos de esta que veníamos aquí en carretera le digo al Oscar se me antojan unos unos doritos con porción a mi también, dice va que no has desayunado no, dice mira viejo, a mi me gustan este con una porción también que eso me gustan si tenemos los mismos gustos ah si, con dos porciones cada uno salgo bien hay algo de tomar viejo mira está la perrona no hay que no hay que no hay porción a ver, a ver, agárralo a ver, a ver a ver, como quedaron a ver mira yo creo que le faltó mal la señora no nos echó las dos porciones hoy hoy ay no creo yo eso ya ay ay mira hay mucho seco aquí Mira, mira, mira Mira, a este le dieron más No, son todos Mira, pero mira, está seco aquí Mira, mira, ¿sí entiendes? Tienes que revólverlo, guaj A echarle el chile, no te gusta echarle el chile No Mira, mira, mira Sí Sí, de Culiacán, pero no Mira, mira, mira El chile Está muy chiloso el chile Si no tienes agua sin chile Un chile, pero que no en chile Ahora, loco Bueno, gente, aquí sí, allá vamos Ahora sí, ya, vamos para el rancho, a ver qué dice el viejo ¿Están buenos? ¿Eh? ¿Están buenos? Tan bueno, verdad Muy rico el chile Mira, a mí me echaron un chingo de hile Me cambré Le gustaste a la señora yo, pero Sí, yo que sí le gusté Y también me gustó Ah, sí Ahí el viejo, ¿no? Este no es todo y se acuerda así Está bueno Yo, mentira Dale Dale Le pago Le pago Le pago Le pago Le pago Bueno, ven, ven. Hola, Kaira. Cuando yo compre el Mustang, Ven. No, 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 no rinques, espérate. Cuando yo compre el Mustang, compre dos moños. Ya quitaste chiquitos, y no los tiré ahí, los guardé. Este, este, se lo voy a mandar al viejo, en la cara. ¿Dónde? No, no. No, el agosto, wey. El oscuro acaba. Ahorita van a ver como le voy a decir a mi abuelo que le compre. Pues el Oscar, gente, quiere. Le voy a hacer caso al viejo. ¿Eh? ¿Y a dónde le sale tanta agua a la camioneta? Ah. Bueno, el Oscar quiere, gente, que le ponga yo las mañanitas en la camioneta. Dice que está mejor, que no sé qué. Yo se lo iba a ganar a lobo, pues, pero... ¿Qué quiere que le hagamos entonces a mi abuelo, viejo? No, que le tiene una música ahí. Las mañanitas, pues. Las mañanitas, ¿como anda? Mira, le voy a poner la caballera. El pedo que yo no le quería poner la mañanita, porque el viejo se va a poner sentimental. No. Y me va a poner sentimental a mí. Entonces... Yo sé que al viejo le va a dar sentimiento. Entonces... A ver. Entonces, ¿así va a ser el rollo? Mira. Abuelo, le voy a decir. Así, así, así. Nomás, así, ya. Mira, es una jabón. No me voy a decir. Dale poquito para atrás, güey. Dale... A la camioneta, bueno. A ver, hasta que venga mi abuelo, ya les muestro. Pues ya le mandamos a hablar al viejón. Ya le mandamos a hablar. Para darle sus regalos. Y a ver qué sale. Y van a decir. Uy, qué tanto Pancho hace por un regalillo. Pero, pues. Es lo bonito esto. Entonces, vamos a ver. Qué dice el viejo cuando venga ahorita. De su casa, el viejón. ¿O tú qué dices, viejo? Ahí viene, viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Me siento como de... Me siento como de unos 55 años. ¿Por qué? ¿Se rompo? Es mi cumpleaños. No se había dejado de ver, viejo. Muchas felicidades, güey. Gracias, güey. Muchos años más. Lo quiero mucho. Gracias, güey. Gracias, güey. Viejo. Yo le compré un regalo. Fíjese que como batallé payalo por todo mi abuelo. Y hasta Culiacán tuve que ir. El venado. No, no. Ahí lo traigo en la cajuela. Pero batallé mucho, güey. Venga. Es que yo pienso que ya lo necesitaba usted esto. Pues entonces, güey. No se vaya a sorprender. Porque estos regalos no hay mucho, viejo, ¿no? Ustedes los ocupaban, eh. Y como no tenemos dinero para la banda, viejo. Le traje la banda también, eh. La banda, que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Lo que pasa que la java de la moto de mi abuela ya tiene como 10 años Ay, pues estaba muy fea Y agarra este, se siente lo macizo, cara Se siente lo macizo, mira Está reforzado esto Ahí cabe la campana Nomás que ahora en un día tan bonito también fue un día feo Porque mi papá remangó la kira ¿Con qué? Con el tractor Y le quebró la cintura Y allá está ¿Dónde? Allá, eres Venga Pobre tío Déjame esta allí, mi amor ¿Mieres, mi amor? ¿Mieres? ¿Mieres? Ay, no va, mi mierda ¿Eh? Ay ¿Y mi cuerpo va a dar la pata? Eso, te gana llorar me da No, vieja, papá ¿Eh? Con el tractor Entonces hay que entrenarla y para ir a hacer videos para las dunas nuevos ahora ¿Eh? 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 A ver, que patine, que patine ¡Que le gustó o no? ¡Bravo! 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 Sí, paよ Siempre mueste a ni fan De nada ¿Eh? ¿Si lo queremos mucho allá ce Cup Transportation? ¿Jeघ ¿No vino? ¡Bravo! ¿Ne vino? ¿Se viene que los siete? ¡Ne lo tienes! ¡Sí, no esto lo tienes! ¡Ne la kaufen! ¡Ne lo tienes! ¡Na la luz! ¡Ma ni se carne! ¡Ze nos cae! ¡Feliz cumpleaños! Por eso no había ido a felicitar la patadita Y la java para esta, java nueva Vamos a sacarlo para que la calle vieja Para aclarar aquí ya está bien ¡Bien, viejo! Como quitar el muelo de este viejo Ahí no va a meter la llave viejo No, esa no viejo Una la va a echar y metale eso A ver A ver A ver si prende A ver si prende La pucho A ver si se A ver Ocupa que la puchen A ver 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 Mira A ver 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 Aquí está a los papeles están adentro viejuta de los guadá no me acordaba no viejo riega con la otra viejo y esto nomás va a ser para salir los fines cuando vaya para las dunas en esta vamos a ir a la vuelta ahora en febrero acuérdese que ya viene el evento de las motos vamos a ir a dar la vuelta todos qué bueno que le gustó abuelo está bonita la motita es la segunda que anda aquí en el rancho a ver a ver ponla acá a ver cómo se va a ver ahí eres viejo ahí hay gladiador pues ahí es como gladiador ya era mi abuelo vas a hacer en la llave ahora en caliente así se mira bien abuelo la neta con dos moñitos y todo el rollo viejo y así déjala con los moños para que huele bonito era pues a esperar la hora viejo para ver qué vamos a hacer mi abuelo no se va a festejar vamos a ir para Mazatlán el viejo que quiere festejar allá abuelo el sábado si dios quiere allá vamos a andar por las playas de Mazatlán viejo y vamos a llevar los cariño no en la puntilla en la puntilla en la puntilla a los cariño para sentarme a estar sentado bueno viejo entonces si dios quiere el sábado manda por allá por Mazatlán con el viejo festejándose y a ver qué qué mano sale por Mazatlán me siento feliz porque le gustó al viejo su regalo que con mucho esfuerzo lo dimos pero ahí está el viejo que bien se va a ver con el casco viejo por la carretera es que él es cachetón bonito pero no sé si es el cachetón del puro pero a ver viejo cómo se mira ese mira bien con el casquito para eso se cortó el pelo entonces ya se la solía para que me escupiera bien bueno para aquí está la era con tu cachucha viejo tenga esta la de ustedes no esa es la de usted la de Marcos ahí usted le va a meter nomás aquí métale al forrito para que no se raye viejo él le va a chela y ya no va a rayar viejo y esto es para esto te quiere decir cómo te tienes que caer si no son las instrucciones para caerte yo sé más paro la cachucha que el cachetón ya sé cómo caigo ya sé cómo caigo dice en la zona que es una cámara me hacía bola con un chango y ahora día que me iba a caer pues me apretó el cuerpo nomás y vamos ya le va a rellenar el tanque o algo y así le voy a finalizar este vídeo gente a mí se me hace que dar un regalo es como un día especial no se me hace darlo así nomás por eso yo siempre me espero siempre yo cuando yo me voy a regalar algo me regalo en mi cumpleaños en navidad o algo y ahora pues aproveché el día que era cumpleaños de mi abuelo pero ya lo traía en mente esto pero pues tiene que ser un día especial y pues yo sé que para muchos no va a ser no va a ser la gran cosa y para muchos a lo mejor y si se les hace bonito gesto pero para uno la neta se siente muy chilo porque porque cuando voltea a ver a todas mi abuela mi mamá hasta mi tía y mi abuelo estaban llorando pues señal de que les gustó pues entonces me da mucho gusto a mí todo eso entonces gracias a ustedes hemos podido hacer lo que somos ahorita entonces muchas gracias por todo su apoyo gente y aquí estamos a la orden saluditos de parte de su amigo el mario mete y que dios me los bendiga a todos espero les haya gustado este vídeo